Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la 24ava entrega anual del Latin Grammy es uno de los eventos más destacados en la industria de la música latina. Este año una de las artistas más reconocidas es Shakira, quien fue nominada en la categoría de Mejor Grabación del Año por el tema, sección volumen número 53 con el argentino Bizarrap. Con una carrera impresionante y múltiples premios en su haber, Shakira está lista para llevarse el gramófono en esta prestigiosa categoría. Además de esta nominación, la colombiana recibió seis nominaciones más. Su canción Acróstico fue nominada a Mejor Canción del Año, al igual que su colaboración con el productor argentino Bizarrap, con Shakira. Además, su colaboración con Karol G en TQG, tema que también recibió nominaciones en las categorías de la Mejor Canción, Mejor Fusión, Interpretación Urbana y Mejor Canción Urbana. Shakira es una de las artistas que ha dejado una huella imborrable en la historia de los Latin Grammys. Con un total de 12 premios en su haber, la colombiana se ha convertido en una de las artistas más laureadas en este evento internacional, por debajo de la mexicana Natalia Lafourcade, que hasta el momento ostenta el título del artista con más premios ganados. La 24ª entrega anual del Latin Grammy por primera vez se realizará fuera de Estados Unidos. En esta ocasión, la sede será en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, España, el jueves 16 de noviembre, y será transmitida por Univisión Unimás y Galavisión a partir de las 8.07 Centro. De hecho, Univisión acabó de publicar en su red social Twitter un tuit que dice lo siguiente, No te pierdas este jueves a Shakira en los Latin Grammy, con una sorpresa que te llegará al corazón. Pero lo curioso es que publican un pequeño video del artista cantando acróstico. Muchos seguidores de la cantante comentan que lo más probable es que Shakira cante en vivo acróstico con sus hijos Milan y Sasa. Si esto sucede, será algo sin precedentes que causará una histeria colectiva entre todos sus fans. Sobre todo, Piqué se alarará por los fabellos ver a sus hijos cantando a la par de su madre en su propia tierra, España. Sería genial. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Adiós. Adiós.